En Yucatán, al año pierden la vida 40 ciclistas, principalmente tras ser atropellados por automovilistas, y tan solo en lo que va de este 2018, han fallecido 18 personas a bordo de su bicicleta, informó Everard Flores Gómez, presidente del colectivo Cicloturiches. Señaló que desafortunadamente, aún no permea la cultura del respeto a quienes transitan por las calles de la ciudad en bicicletas. Hay que decir que los ciclistas son uno de los usuarios de las vías más vulnerables, justamente porque no son respetados por el resto de los vehículos, precisamente los vehículos automotores, trailers, taxis, transporte público, motocicletas. Entonces, bueno, pues obviamente son uno de los usuarios, como digo, más vulnerables y que requieren atención de las autoridades. Señaló que el cuidado y el respeto a los ciclistas aún es una tarea pendiente para las autoridades estatales y municipales. Sin embargo, a fin de que los ciclistas se conduzcan con cuidado por las calles de la ciudad, se presentó una guía rápida del ciclista urbano, promovida por el Ayuntamiento de Mérida en coordinación con el colectivo Cicloturiches. Esta guía son 16 láminas, que hay que decir que es un esfuerzo del Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal de Planeación, que, bueno, en colaboración con Cicloturiches, pues contiene una serie de recomendaciones básicas para las personas que usan la bici como medio de transporte. Esto es, qué tienen que tomar en cuenta antes de subirse a la bicicleta, cómo tienen que vestir, qué accesorios tiene que tener su bicicleta, cómo pedalear en condiciones climáticas adversas, como las nuestras, esto es bajo el sol, bajo la lluvia. Por supuesto, contiene las medidas de seguridad que tiene que seguir el ciclista para no ser golpeado por un automóvil. Hay que decirlo muy claramente, el principal objetivo de un ciclista a la hora de circular por las calles es no ser golpeado por un vehículo automotor. Esta guía será repartida de manera gratuita a todos los ciclistas en los próximos días. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.